Y bueno, a decir verdad quién no está, que no es nuestro caso, empapado tanto en el deporte y sí en algunos nombres que trae principalmente esta categoría en los provinciales, más allá de que, por supuesto, reconocemos tu capacidad conductiva, la chapa por ahí la tenían otros. Sí, bueno, pasa que yo estos últimos años por ahí, en cuanto a la vuelta no he tenido mucha suerte y el tema de los campeonatos que han sido particularmente de cross, yo no he estado participando, porque el tema del cross es totalmente otra cosa y hay que entrenar mucho más y los cuatriciclos hay que prepararlos de otra manera, hay que invertir mucho dinero y bueno, en ese sentido por ahí a mí se me complicaba, entonces no he estado participando, estaba alejado de ese tema, pero en el cuatriciclo siempre he estado moviéndome, o sea, siempre he estado en actividad. Daniel, por supuesto que estuvimos en la ruta, principalmente el domingo, que llegamos a Tolvín y uno ve pasar las motos y bueno, se le vienen a la cabeza un montón de adjetivos, pero digo, hay que llevar un cuatriciclo adentro del bosque, ¿no? ¿Y cómo lo llevan ustedes? Y es bastante complicado, obviamente que el cuatriciclo físicamente te desgasta un triple de lo que te desgasta una moto, los lugares son mucho más finitos, mucho más angostos y muchas cosas que nosotros no podemos evitar por el ancho mismo del cuatriciclo, el peso, la potencia, son cosas bastante más difíciles que por ahí en una moto. Bueno, se hace lo que se puede. ¿Cómo podrías catalogar tu producción, más allá de que hoy con el triunfo, por supuesto será más que buena, pero digo, el análisis que haces, ¿dónde empezaste a cimentar tu victoria? ¿En la primera etapa, en la segunda, en la regularidad? No, yo más que nada me baso por ahí en la regularidad, trato de mantenerme, la frialdad de por ahí de no castigarme yo físicamente y también de no castigar el cuatriciclo porque son las dos partes fundamentales para poder terminar esta carrera y para poder terminarla bien, entonces uno tiene que ir dando, si bien venimos fuertes, tenemos que venir a un ritmo de no maltratarnos, ni nosotros ni el cuatriciclo porque cualquiera de las dos cosas te puede dejar de a pie, digamos, no así. Daniel, esta nueva estructura de carrera que ha tenido a partir de esta edición número 31 con dos especiales por día, seguramente hay un desgaste extra tanto para las máquinas como para ustedes, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual, inclusive yo por ahí lo he comentado con amigos, con chicos que corren y además yo por ahí tenía miedo de que el cuatriciclo no se aguantara las dos palizas que le damos porque la verdad que esos motorcitos son increíbles, la verdad que uno por ahí no asimila la capacidad que tiene ese motor y yo la verdad que tenía miedo de que no aguantara el motor, más que nada. Menos de 7 horas, 6 horas 58, 31, 557 es el número oficial para tu triunfo en la categoría TV Pro A habla de, o ratifica lo que nos estabas contando, un ritmo muy sostenido, es muy bueno ese tiempo para hacerlo en un cuatriciclo, ¿no? Sí, sí, la verdad que bastante bien estuvo todo, no tuve mayores contratiempos, así que los pude hacer, es más, creo que los dos días hice 3 horas 29, si no miento, fueron más o menos muy parejos los tiempos, así que fue después, se dio más o menos como lo tenía pensado, la verdad con mucha suerte de que el cuatriciclo se la recontrabancó y mira, no pinché ninguna rueda, tuve, tuve un par de veces y después problemas menores, pero nada que me hiciera perder mucho tiempo. Uno habla, o uno piensa en los team que conoce, ¿no? Y pilotos totalmente consolidados desde lo conductivo, como los chicos del team HZ, como los chicos de Bronzovic, y varios riograndenses también que se suman, la gente de Torwin con Gatica, digo, había nombres como para asustarse en esa categoría y bueno, terminás, como decíamos al principio, ganando con mucha autoridad. Sí, pasa que el tema era, como yo te decía antes, por ahí yo he estado medio alejado del tema, de por ahí, en la información más que nada, el ambiente es seguramente la mayor parte de la gente que se maneja dentro de esto, me conoce y sabe más o menos cómo ando y estos últimos años, en cuanto a la vuelta no he tenido mucha suerte, los últimos cinco años anteriores no pude ni siquiera terminarla, la carrera, así que le dará más o menos una idea. Y otro tema es la edad, viste, que ya también cuesta mucho más, yo ya cumplí 37 años y eso se siente arriba del cuatriciclo. Bueno, será que podríamos catalogar esta edición como para los más experimentados, porque el conejo anda por esa edad también. Tal cual, tal cual, estamos todavía molestando un poco a los muchachines que se vienen cada vez más rápido desde atrás. Bueno, imaginamos que, porque uno es el que corre, en tu caso, pero hay un montón de gente atrás que ayuda, que hace fuerza, no solo durante, sino en la previa, para armar un vehículo y un equipo competitivo, seguramente tendrás mucha gente para agradecer. Sí, tal cual, tal cual. Tengo, mirá, ya te digo, de mi novia, mis tíos, mis primos, mis sobrinos, mirá, de Germán Villalba, el conejo, que son mis mecánicos oficiales, por llamarlo así, que me dieron una mano tremenda, y con toda la confianza yo me sentaba arriba del cuatriciclo y le daba sin parar a mis hermanos, que también han estado dando una mano tremenda, tremenda, porque yo siempre lo digo, viste, que sin toda esta gente que te ayuda, no, no, esto no lo podría hacer yo, solo no, no, no podría. Daniel Turchet, que ahí en el gimnasio me dio una mano con el entrenamiento físico y me dejó de 10, viste, y estuvimos entrenando un mes y medio nada más, pero la verdad que me dio con todo, así que me pude, me lo pude vender bien a toda la carrera. Algo fundamental, ¿no? Porque creo que lo hablábamos con piloto que haya formado parte de esta edición, y de esta nueva estructura con menos especiales, si no te metiste en un gimnasio, te pasa la factura, ¿no? No, tal cual, tal cual, si no tenés un entrenamiento, porque lo ideal, o sea, el mejor entrenamiento que vamos a tener es arriba del cuatriciclo, pero la verdad que no puedes salir todos los días a andar en el cuatriciclo. Entonces, la base del entrenamiento tiene que ser en un gimnasio y con alguien que sepa entrenarte, porque es muy particular el deporte, más en el cuatriciclo, porque se utilizan los músculos de todo el cuerpo y de una manera que, bueno, hay que sentarse y verlo realmente, o sentirlo para saber lo que es estar sentado arriba del cuatriciclo. Y uno mirando sin tener un conocimiento profundo, es claro que hay una sobrecarga durante dos jornadas en piernas y brazos, ¿no? Sí, 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 piernas y brazos es lo más que se utiliza. Si te falla alguna de las dos, te venís para atrás al toque, así que es lo que más se entrena, piernas y brazos. Dani, te agradecemos muchísimo estos minutos para los 94.1, para La Bestia Deportiva. Te decimos como cuando llamás a hacer algún reclamo a una telefonía. Ha sido grabado por seguridad, así que tu nota se va a ir seguramente a www.labestiadeportiva.com para que la puedan compartir quienes leen nuestro sitio web también. Y bueno, nos encontramos dentro de un ratito para hacer algo para la tele. Gracias. 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 Gracias.